La efeméride le corresponde a Venezuela, donde un día como hoy, pero de 1892, murió el poeta Juan Antonio Pérez Bonal de Pereira, considerado como el máximo exponente de la poesía lírica del país, del romanticismo y uno de los precursores del modernismo. Tierra, tierra, grita en la prorora el navegante, y confusa y distante, una línea indecisa entre brumas y ondas se divisa. Poco a poco, del seno destacando, se va del horizonte, sobre el éter sereno, la cumbra azul de un monte. Y así, como el bajer se va acercando, va extendiéndose el cerro, y unas formas extrañas va tomando. A los 15 años, su familia decide emigrar para evadir los peligros de la guerra. Cuando pobre de años y pesare, y rico de ilusiones y alegría, bajo las palmas retosar solía, oyendo la arrullar de las palomas, bebiendo luz y respirando aromas. En 1864, su familia regresa a Venezuela. Muy pronto, la guerra civil vuelve a hacer su aparición en el país. Pérez Bonalde, que se opone al dictador Antonio Guzmán Blanco, tiene que expatriarse voluntariamente en 1870. Decirle en fin, que mientras estuve ausente, ni un día, ni un instante lo he olvidado, y llevarle este beso que os confío. El 4 de octubre de 1892, muere en Ciudad de La Guaira, en el estado venezolano de Vargas.